Me llamo Eva y pertenezco a la Asociación Misioneros de la Esperanza. Trabajamos aquí con mujeres en un pretaller que se llama Kelly Majarí. Kelly significa casa, la Kelly, y Majarí significa María, entonces era la casa de María. El objetivo de la formación es que ellas aprendan un poco de artesanía, sacar adelante un tallercillo y después también el tema de salir del barrio, el relacionarse con otra serie de personas y eso hace que ellas tengan un horario, que se levanten, salgan de su casa, vengan, se vistan, que todo lo que hacemos normal, que muchas veces allí no es lo normal. Este año, para poder seguir adelante, nos hemos tenido que unir tres asociaciones y trabajar en red. Las tres asociaciones son Misioneros de la Esperanza, que al cual yo pertenezco, Fundación Marcelino Champañán y la Asociación Chaborrillo, que es una asociación de maestros que es de allí del Colegio María del Ajo, del barrio de los Asperones. El punto en común que podemos encontrar es que trabajamos en la misma línea, trabajamos con gente vulnerable, con gente dándole oportunidad a personas que a lo mejor en otro sector no le pueden dar esa oportunidad. Trabajamos en la línea, aunque sea religioso, pero en esa línea y eso es lo que nos une también y al unirnos a eso, pues podemos apostar por todo este tipo de personas, que a lo mejor con otras asociaciones buscan un poco más la rentabilidad económica que lo social, que es lo que buscamos realmente nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!